¿Qué es el estándar de aprendizaje? Para mí es lo mejor, por no decir lo único, que nos da la última ley, que son los estándares de aprendizaje, porque nos ejemplifica en tareas no descritas, porque no nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos da una pista muy clara de qué podríamos hacer, porque luego está nuestra creatividad, o cómo transformamos ese estándar en una tarea. Fijaros, ahí tenéis un poquito que la ciencia, a ver si lo puedo leer un poquito mejor, bueno luego cuando veáis la presentación podéis hacer un clic en las imágenes y se amplía, ¿no? La ciencia, bueno a ver si lo puedo ampliar un poquito, no sé si será mucho más grande. Bueno, el primer contenido es la ciencia, presente y futuro de la sociedad, reconocimiento de la influencia de los avances técnicos en nuestros hábitos de vida. De ese contenido yo vi que estaba relacionado el tercer criterio de evaluación, conocer y utilizar algunos avances tecnológicos valorando su influencia en las condiciones de vida y del trabajo. Y luego hay tres que están relacionados a estos estándares y yo seleccioné dos, conoce y describe algunos descubrimientos científicos e inventos tecnológicos importantes para la humanidad valorando su influencia en las condiciones de vida, en el trabajo y en el medio ambiente, analizando beneficios y riesgos y efectúa búsquedas guiadas de información en internet. Sobre esos dos estándares que están relacionados con un criterio de evaluación y con uno de los contenidos hay una tarea. Una tarea que se puede convertir en un proyecto si cada uno combina su trabajo con el de sus compañeros. ¿Vale? Bueno, pues a partir de esto lo que podemos hacer es generar una tarea y a partir de una tarea podemos generar un aprendizaje. Esto que vais a ver, ¿os puede sonar? ¿A alguien le suena qué es esto? Son rutinas de pensamiento. Son rutinas de pensamiento. Están personalizadas, las podéis descargar y podéis personalizar con los logos de vuestro centro, con la información que queráis. Tienen licencia Creative Commons, las que podéis reutilizar la obra. El año pasado quisimos trabajar mucho con las rutinas de pensamiento en el centro. Hicimos un pequeño grupo de trabajo con la que generamos plantillas visuales de rutinas de pensamiento porque es interesante que cuando presentemos una tarea la motivemos. No digamos, chicos, vamos a hacer esto porque eso motiva poco, ¿no? Sino que digamos, chicos, vamos a presentar esto. Lo presento, reflexionamos un poquito con una pequeña rutina de trabajo y a partir de eso ya podemos generar trabajo, ¿no? Bueno, aquí hay tres de las distintas rutinas de pensamiento que se pueden describir y si ponéis rutinasdepensamiento.salesianosantander.rg, rutinasdepensamiento.salesianosantander.rg, llegaréis a la página donde se descargan tanto las rutinas, la explicación de cada rutina, como un cuadernillo en el que hay ejemplos de infantil y primaria de cómo utilizarlos. Secundaria, más fácil todavía porque es un grado superior, ¿vale? Bien, rutina de pensamiento. Pienso, me interesa, investigo. A partir de la tarea sacamos una descripción. Estoy describiendo cómo se puede realizar una tarea de cualquier grado porque sé que hay desde infantil hasta bachillerato para luego evaluarla, ¿eh? Pero hay que presentar cómo podemos presentar nuevas tareas, ¿no? La rutina de pensamiento, veo, me interesa, investigo, tiene tres fases, ¿no? Lo que tienen que hacer los chicos son pequeñas rutinas que pueden durar unos 15 minutos, ¿eh? Se presenta una de las plantillas a los chicos y se les dice, ¿qué crees que sabes sobre este asunto? Yo en este caso les presenté este objeto. Porque es los avances tecnológicos, ¿no? Este objeto, ¿vale? ¿Qué crees que sabes sobre este asunto? Entonces, en la primera columna tienen que escribir lo que quieren que saben. Que pueden saber mucho, ¿eh? La segunda pregunta es, ¿qué preguntas o qué aspectos del tema despierta tu interés? A mí me despierta el interés del teléfono. Bueno, yo creo que sé del teléfono alguna cosa. Hasta que luego investigo y creía que el invento era de uno y era de otro. Y luego puedo saber que me despierta el interés porque yo puedo comunicarme con alguien hoy en día sin cable y escuchar a la perfección la voz. Eso es mi interés, ¿no? Mi motivación especial sobre ese invento. Y la tercera pregunta es, investigo, ¿qué te gustaría estudiar o saber sobre ese tema y cómo podrías hacerlo? Es decir, que si yo tengo el interés de buscar qué es, cómo se transmiten las ondas y cómo viene la voz, tendré que buscar de forma específica por internet para saber sobre ese proceso, ¿no? Pero que será distinta una de vuestras preguntas. Bueno, eso es cómo se motiva, se pone en común y es una rutina que se puede realizar con la presentación de cualquier tarea o al comenzar cualquier tema. Esta es la imagen del teléfono que después hacen las lluvias de ideas con esta plantilla. Esta es la plantilla de pienso, me interesa o investigo, en la que escriben en la primera columna lo que saben o lo que creen que saben. En la segunda, lo que les interesa sobre ese invento. Y en la tercera, cómo tendrían que hacer o qué tendrían que investigar o qué les gustaría investigar, ¿no? Esta la podéis realizar también al final para que vean un poquito la evolución. Lo que pasa que hay otra que es la del puente, 3-2-1 puente, en la que se hace lo que sabes al principio y lo que sabes al final, ¿no? Y aquí está un poquito la descripción de la tarea. Si yo a partir de un contenido, con un criterio de evaluación y dos estándares de aprendizaje, les voy a proponer una tarea. Vale, los chicos tendrán que seleccionar uno de los inventos que tengan en su casa, en la vida cotidiana. Pero yo no les digo cuál tienen que utilizar, porque entonces no les estoy motivando en el aprendizaje. Porque a lo mejor te digo el frigorífico, pero si a mí no me gusta el frigorífico. Si es que yo quiero ver las planchas del pelo, o yo el secador, o yo la fotocopiadora, o yo la impresora. O sea, bueno, seleccionan uno de los inventos, se harán unas preguntas sobre él ayudados de una rutina de pensamiento. Esa solo, ¿no? Tendrán que buscar el origen del invento, las influencias en las condiciones de vida de ese invento, y los beneficios y riesgos del uso. Eso fijaros, ¿lo he sacado de dónde? De la descripción del estándar, ¿no? Y por mucho que pongan el teléfono, influencias en las condiciones de vida, beneficios y riesgos de uso, no lo van a encontrar. Si ponen origen del teléfono, podrán encontrar el origen del teléfono en la Wikipedia, aprendizaje colectivo. Pero si ponen lo siguiente, no lo van a encontrar. Ellos tienen que plantearse para ellos, ¿cuáles son los beneficios del teléfono? Que tiene muchos, y ¿cuáles son los riesgos? Que también tiene muchos. Y luego, ¿cuáles son los beneficios y riesgos en el uso? ¿No? O ¿por qué me ha influenciado en mi vida, no? Tienen que hacer un planteamiento. El audio, van a grabar un pequeño audio, que va a tener una duración de no más de dos minutos. Y el resultado del producto final es esto, de aquí. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Porque antes de que les pidamos un producto, les tenemos que dar la forma en la que les vamos a evaluar. Repito. Y el producto final es este. No os pongo el producto, porque antes de decirles cómo les vais a evaluar, se lo tenéis que decir. No les podéis poner el producto, que en este caso era hacer un audio. Alunos de quinto y sexto de primaria. Hacer un audio, grabarlo, convertirlo a un código QR y ponerlo en un folio, en el que además pongan el invento que han elegido, el inventor, que no es el que habéis pensado, y el año. Eso, que es una tarea que se hace de forma puntual y muy rápido. Si os pido una cada una, que acabamos de hacer un proyecto, ¿no? Que es el museo de los inventos virtual, en el que le pondremos en los pasillos y cuando pasemos con nuestros dispositivos a escuchar cada audios, tenemos un pequeño proyecto integrado, ¿no? Pero a partir de una tarea de un alumno. Pero es que antes de evaluar el producto, hay que evaluar el proceso. Pero tienen que conocer qué les vamos a evaluar. Y eso es una forma de evaluación. Una forma de evaluación que escucharéis que probablemente uséis y que es una rutina, que es una rúbrica de evaluación, ¿no? En la que se les evalúa la información que dan sobre el origen. Que esta es fácil de encontrar, porque la encontrarán en la Wikipedia. Otra cosa es para que sepan filtrarla, que sepan filtrar y sacar la información fundamental. Por lo tanto, tendremos que trabajar determinadas rutinas con ellos. Como es esta la información, es que subrayarla, es que sacar las ideas principales para luego redactar un pequeño texto, ¿no? La segunda, que es... Disculpad. La segunda es... El contenido de la expresión oral, de cómo están comunicando en su audio. La tercera es el interés que genera su audio. Si es muy monótono, si genera interés. Las aportaciones a la vida también se evalúan. Y luego los riesgos y los avances que genera ese producto, ¿no? Aquí es una rúbrica que en este caso está evaluando el producto final, ¿no? Pero es que puede haber determinadas formas de evaluar el proceso en el que hacen el producto, ¿no? Está evaluado a tres, normalmente se suele decir a cuatro niveles de consecución de logro. Es porque es de las primeras rúbricas que se les meten a los niños en quinto de primaria. Está evaluado a tres. Y tenemos más cerca, porque nosotros lo hacemos así, el mayor. Porque normalmente la verdad es que se construyen desde la más pequeña hasta la más compleja. Pero nosotros hemos decidido darle la vuelta porque es mucho más claro que al lado del contenido que le estés pidiendo venga la descripción de cómo hacerlo bien. Y no tengan que estar leyendo cómo hacerlo mal hasta leerlo cómo estar bien. Entonces nosotros lo que hacemos es girarlo, invertirlo y ponemos junto al contenido que estamos pidiendo cómo es la descripción de cómo hacerlo bien, ¿no? Esto se lo damos en formato impreso, se lo explicamos, les ponemos ejemplos y ponerles ejemplos es que yo les mando el audio del teléfono porque es el invento que yo les he puesto de ejemplo. Les doy el audio del teléfono, si escaneáis el código del teléfono vais a escuchar mi audio y al final hay ese proceso. La rúbrica es una forma de evaluar, pero es una forma de evaluar a partir de una tarea que les hemos puesto o que podemos evaluar un proceso de trabajo en equipo, muchas cosas o productos. En este caso evaluamos producto, ¿no? Ese sería el producto final, pero recordad, lo que tenemos que presentar primero es siempre la rúbrica con la que vamos a evaluar, porque está ahí un poquito la evolución. Nosotros hemos quitado, hemos puesto, no hemos quitado, hemos puesto en expresión oral y en expresión escrita, hacemos todo con rúbricas, todo, todo y se han disparado los resultados de la expresión oral y la expresión escrita porque no les pedimos una carta y les evaluamos una carta, les recordamos cuáles son las fases de la parta, qué pedimos, qué conectores les necesitan, no se los ponemos escritos, pero qué necesita para evaluarlo. Entonces la expresión oral y escrita se ha disparado. Aquí un poquito el producto final de la tarea y luego aquí qué herramientas para construir aprendizaje. Cuando ponga esta foto probablemente hagáis la foto, ¿no? Cuando ponga esta imagen vais a hacer una foto. Bueno, no porque os lo han mencionado mucho, ¿no? Os ha puesto Raúl un gran diagrama con herramientas, con tipos de herramientas. Antonio os ha ido compartiendo y exponiendo determinadas aplicaciones. Yo os comparto este Simbaloo que Antonio os decía antes que yo iba a presentar un Simbaloo. Bueno, este es un Simbaloo del top 100 de las herramientas para un profesor. Por favor, que sea un top 100 no significa que gastéis, por favor, todas vuestras vacaciones en estudiar estas 100 herramientas. Es una selección por tipos de las herramientas. La vais a encontrar en el enlace. Está en mi página web. Mi página web docente es raoldiego.es. Y en el apartado aquí arriba veréis que ponen herramientas 2.0. Esto es una selección. Si os ponéis encima ponen presentaciones, mapas mentales, líneas del tiempo, entornos virtuales, aprendizaje, infografías. Bueno, están organizadas por páginas web, murales virtuales, geologización y mapas. Están organizadas las 100 herramientas para mí más importantes. Esa selección de distintas tipologías organizadas. Y si marcháis a la página web también tenéis un enlace aquí que es a mi web de clase que es claseraul.es. Claseraul.es y aquí vais a ver que hay aplicaciones educativas y estas son las aplicaciones que utilizamos con los chicos y que con un trabajo en competencia digital y por cápsulas de aprendizaje van aprendiendo de forma transversal para todas las asignaturas. Significa que cuando un profesor les presenta una tarea no les tiene que explicar una herramienta porque lo que hacemos es explicárselo a los chicos de forma transversal para que cuando llegue cualquier profesor ya sepan utilizar la herramienta. Incluso si lo hacemos con una forma gamificada que tienen que conseguir un pequeño reto en relación a una tarea. Una tarea que les ponemos que es muy significativa y cercana para ellos y les damos un pequeño badge o insignia de tal forma que trabajamos la gamificación. Ellos tienen un repositorio de insignias con toda la competencia digital que van alcanzando. Lo hacen a partir de una tarea muy significativa y cercana para ellos pero que luego posteriormente el profesor les puede pedir otras. Os pongo un ejemplo. Si trabajamos Google Maps se les pide que pongan en un mapa personalizado tres marcadores de tres lugares donde les gustaría estar. Y lo tienen que localizar en ese lugar poner la descripción y la imagen de aquello que quieren visitar. Eso es muy significativo para ellos porque están demostrando algo, personalizando algo que les gustaría hacer y ya cuando saben hacer eso si saben poner tres marcadores, saben poner 300. Llega el profesor o la profesora de ciencias sociales o de historia o de geografía y les manda a geolocalizar accidentes geográficos. Entonces, a partir de tareas muy cercanas y sencillas les damos la competencia para que luego cualquier profesor se lo pueda pedir. Estas serían herramientas, no voy a parar en explicarlas. No voy a parar en explicar distintas herramientas porque tenéis ahí el repositorio y porque no es el origen de este pequeño momento sino que el origen es ver qué retos tiene la escuela digital con esa evaluación. A partir de una tarea que os he podido describir de cómo podríamos secuenciarla e integrarla con herramientas TIC y transformar las tareas que pedíamos antes nos pedían antes transformarlas en una escuela digital con soporte digital aunque no tenemos que dejar de hacer productos finales manipulativos y físicos pues podemos generar actividades con soporte digital. Aquí vendrían nuestros retos. Los retos que tiene la escuela digital con la evaluación serían el primero, pasar de ser una evaluación usada para poder poner en manifiesto lo que el alumno no sabe a la oportunidad de valorar lo que sabe y mejorar su aprendizaje. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un acompañamiento y le tenemos que dar un feedback con observaciones en el que digamos cuál es lo que tiene que mejorar no lo que ha fallado. Nosotros cuando tengamos la rúbrica impresa le solemos marcar con un pequeño círculo si por ejemplo hay indicación a tres y se ha quedado en dos le solemos marcar con un círculo rápidamente porque es muy rápido aquello que no ha hecho de tal forma que cuando ve no ve el resultado de lo que ha conseguido la nota final sino lo que está viendo es he conseguido dos puntos de tres y es que me faltaba esto o le ponemos una pequeña observación porque una evaluación sin una observación o un zigba con una retroalimentación no sirve para mucho por no decir que para nada. Entonces, pasar de usarse para un medio el que manifiesta lo que sabe a valorar lo que sabe y lo que aprende y que sea el objeto de superar una prueba escrita a que el objetivo principal sea la creación de aprendizajes. Así que podemos evaluar haciéndoles a que los chicos o nuestros alumnos creen contenido en vez de que superen pruebas escritas pero sabemos que tenemos desgraciadamente una losa que cada vez que se reforma vuelve a ser algo muy parecido diga selectividad PAO o EVAO una prueba que puede ser muy conceptual y que valora o evalúa determinados contenidos y que sabemos que empezamos con muchas ganas y que nuestros compañeros de subcursos superiores quieren hacer pero se encuentran presionados con una prueba que realmente no trabaja estas competencias. ¿no?